Muchas dicen que se les mancha la cara, otras dicen que, bueno, solamente las pobres están en mente, las blancas, las ricas, las blancas, y todavía hay esta creencia medio medieval, ¿no?, que era así. ¿Hay una foto por acá, chicos? ¿Alguien me quedó en pedazos? ¿Con qué fondo me quedaría? Con este. ¿Con cuál? Con este. ¿Con este? Ok. ¿En la página? Sí.